¡Suscríbete al canal! 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 Hemos trabajado en esa música y en muchas otras. Era un tiempo diferente, la gente era más tranquila, salían todos para bailar, cuando tú cantabas las pistas fervían porque todos se alzaban ahí, corrían para bailar y con las manos arriba. Entonces, un encanto, ¿no? Me paré en 98 por ocho meses y después en gira por el mundo porque está muy festival en toda la parte de la Europa, Europa del Est, entonces estamos en Rusia y nos fuimos en muchos, muchos sitios, en Francia, España, todo, estamos siempre girando, cantando los éxitos desde los años 90 y me encanta mucho ver que la gente, toda hora, cantan y bailan como si fueran los años... Claro, exacto, como si fueran ahí en los 90s. Entonces, no sabemos mucho lo que es, que hay dentro de esta canción, que cosa pasa, ¿no? Pero me parece que es una energía muy buena, eso va en el corazón de la gente, es lo que importa porque hablamos muchas lenguas diferentes, ¿no? Y cuando uno canta una música, mismo que no la entiende, se baila un poquito y pasa un ratito, tres minutos que se puede estar tranquilo sin pensar en los problemas de todos los días, es un encanto para nosotros. Pienso que es eso que corre en la vena de todos los artistas, es ver que la gente se divierte y vive junto contigo lo que está haciendo para ellos. Sí, y en vano no es la reina del Eurodance, así que realmente me has encantado. Muchas gracias. Sí, así que sigan los éxitos y eso es lo que me decías de Europa, es cierto, porque yo he tenido la oportunidad así de ver fotos y Dios mío, éxito total, conciertos llenos, aquí también las producciones que hace la vida entretenida y mi quijada, Dios mío, es un lleno total. No sabes la gente cómo baila, cómo disfruta, cómo realmente esa sensación, el sentir que todavía prácticamente estamos en las 90s, es lindo. Sí, es verdad que sí, es verdad que sí, porque ahora la música es mucho diferente, ¿no? Todos hacen música, mucha música. Lo que me encanta ahora es que los niños más jóvenes están haciendo muchas cosas nuevas, empiezan a tocar de nuevo los instrumentos porque se ha perdido un poco eso y ahora están de nuevo sonando y están de nuevo escribiendo. Esto es muy importante para la música y espero que daqui a 20 años podamos todos oír, ¿no? La música que están haciendo ahora y también las 90, porque las 90 no van a pasar nunca. Están ahí, nosotros vamos estar con vosotros mañana y quiero convidar a todos vosotros para venir allá, a bailar juntos. ¿Tú sabes dónde es que estamos? ¿Lo sabes? Ahí está. Por favor, entonces, por favor, que de cara a la gran corona haga la invitación a todos sus amigos de premio, pero te ve que mejor. Sí, nos vemos mañana, vamos a estar juntos cantando Los Éxitos. No soy yo, más están muchos cantores. No quiero decir todo, más voy a decir solo uno que está aquí que me mira. W, no quería decir mal, lo dice, lo habla muy bien el portugués, también porque le encanta la lengua, también. No sé por qué. Esto es. Y mañana vamos a estar en el parque de la exposición. Bien, invito a todos vosotros a venir allá a cantar junto con nosotros, Dr. Alba, Two Brothers, Tania. Lógico, Kutu Beach, todos nosotros, estamos con los brazos abiertos. ¿Lo veis, Cristo Redentor? Nosotros también. Así, para vosotros, con muy placer y muchas gracias por invitarme hasta aquí. Es mi primera vez, estoy encantada con todo lo que estoy viendo. Y mucho, mucho pronto quiero volver aquí para ver mucho más. De todas maneras, esperamos tenerte nuevamente en nuestro país. Pero no me quiero despedir sin que nos cantes algo. Y ya con eso nos podemos ir. Despacito. A ver, me voy a cantar una otra. Vale, esa yo sabía ya, lo sabía. Ok. This is the rhythm of the night, the night, oh yeah, the rhythm of the night, na, na, this is the rhythm of all its night. Ya saben, amigos de Primo Perú TV, estamos más que invitados con nosotros. Será hasta la próxima. Chao. Este con la espectacular Tania Evans and Will Wills para Noventas Forever, que ya es este sábado, este gran concierto. Hi, nice to meet you. Welcome to Perú. Thank you. It's a wonderful pleasure to be here. My first time here. Thank you. Thank you very much. Wonderful, wonderful place. It's your first time? Yeah, it's our first time here, yeah. You too? I have looked, I have definitely heard about it and I'm hoping we'll go there one day. Yeah, very interesting. Machu Picchu is, yeah, that's history and it's very interesting to us. So, yeah, hopefully we'll get to go. Maybe not this time, but soon, yeah. How do you feel here? Pardon? How do you feel here? I feel wonderful. I don't want to go home yet. No, I feel wonderful. I love Latin and I love the culture. It's very... The food is very good. We're looking forward to eating the ceviche. Ceviche, yeah. Looking forward to that and drinking, what's the name of it? I forgot the name. It's the liquor, it's the alcohol. A bit like the sake sake in Japan. Yeah. If you know what I mean. And pisco sour? Yeah, pisco sour, that's it. Do you like it? Yeah, well, we haven't tried it yet, so we're looking forward to that. So, yeah. And we're looking forward also to the concert, you know, tomorrow because it's going to be a blast. I think it's going to be really good. Tell about your career. Well, we're happy to be here that our music has reached this far across the world and lasted so long in people's minds and lives. It's nice to hear people tell you stories when they were at university, what they were doing when the record was out in 1993, in the 90s. Yeah, actually, me, I'm really here. I'm supporting Tanya because it's about Tanya right now. Tanya Evans, the original voice of Mr. Vane. Except no imitations or limitations because there are imitations there. So we're presenting it and we're presenting it live. Featuring Willie Will. Featuring Willie Will, but it's live and it's her music, it's music of her life and I love this music too, so I'm just honored to be a part of this movement. Yeah, but me, I've been on the 90s scene a while, I've done things with Captain Hollywood, Fun Factory, so I know the scene and just, you know, it's just a really nice feeling to be a part of it and to be here. Yeah, with Tanya. Yeah. 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 We've been doing our thing a long time now. Wow. Yeah. Can you sing a song, please? I know what I want, I want you. Ooh. Wow. Yeah. It's incredible voice, I'm so excited to be here. Okay. Hi, I'm Tanya Evans, the original voice of Mr. Vane. The original voice of Mr. Vane. The original voice of Mr. Vane featuring Willie Will. come out tomorrow check out the concert two brothers on the fourth floor gonna be there alban corona it's gonna be tight to death so come and see it don't miss it ya saben amigos de prima peru tv ya la invitación está hecha así que con nosotros será hasta la próxima el brito estamos con w para no ventas forever gracias a la guinda temen y hi hi welcome to peru thank you very much it's a pleasure to be here it's great a fantastic feeling and we would love to spend more time here because there's so many things that we would love to see we're gonna have to come back on holiday do you speak a portuguese yes I speak also Portuguese she's from Brazil she's my backing vocal Francine Misaka we spent a lot of time touring Brazil also since the 90s so I speak Portuguese also understand a little bit of Spanish also but I think you said Brazil is a muito citada we are very excited to be here because in Portuguese it's deep excite excitada is deep excitada is no it's an erotic world no I'm very excited to be here forever erotic euro dance festival it's an erotic festival music 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 well we started in the 90s as all the artists uh that will perform tomorrow and we started in 92 with uh with please don't go so we had a worldwide hit and I have to be really honest this is the first time in in Peru so I didn't really know the songs that were popular uh the w songs uh and I thought for example that please don't go was the biggest hit but a dj told me no 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 the biggest hit is run to me so you know we we were discovering uh a bit of uh let's say w w's history here in in Peru because it's the first time so I didn't really know which songs are are the most popular yeah de todas maneras yo lo veo así con esa energía tan así que les voy a decir que me canten can you sing a song please yeah okay because the dj told me run to me i'm gonna sing a bit of run to me but i can sing no run to me i always thought you were my friend i never knew that this could end you gotta run to run to me sing a girl oh can't you see you gotta run to me yeah oh can't you see then of course it was please don't go don't go don't go away can you sing another one sorry no no problem excited in in spanish Estoy emocionado 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 Estoy emocionado No, we just like to say That it's really nice to be here Because really, honestly We love the culture And we would like to see so many things And I'm sure that we're going to fall in love with Peru I'm sure we're going to come back many times Possibly also as tourists So we have the time to understand And learn more about the culture Which is obviously very rich And we just got here today So we didn't get a chance to see anything We didn't eat anything yet So we can't say much about the food But everybody is telling us that it's fantastic So obviously it is And we can't wait to perform tomorrow Do you like ceviche? Of course, yes Ya que me estaban hablando de la comida que prevechan Drink Be careful, be careful about the question Pisco sour Do you know? Pisco I want to prove I want to taste the pisco But Pisco sour He doesn't drink I don't drink No, I don't No, I don't No, no drink No, but Now I need to drink I need to drink I need to drink But I have to drink today Because tomorrow I can't drink Because I don't I don't drink I'm going to get drunk Así sanos Así no como están Imagínense tomando Este De repente un día puedo salir de noche con ellos Así Sería divertido, ¿no? Pero I'm so excited En serio, en serio Me emocionan el tenerlos aquí El haberlos escuchado cantar O sea Yo los entiendo a ustedes Porque yo realmente me siento emocionado De que estos grandes Exitosos cantantes Estén aquí en el Perú Realmente Y que Vamos a poder Gracias ¿Sí me entiendes? ¿Uyo Sammy? Un poquito Un poquito Habla muy rápido Me he puesto Habla, habla, habla Bueno Bueno, sí Todo el mundo me lo dice Así que ¿Podrías decirme algo en español? ¿Cómo? En español Es para hablar Hola Yo soy W Es un placer inmenso Estar aquí con vosotros Estoy muy feliz De hacer parte De 90's Forever Eurodance Festival Bravo Me ha sorprendido O sea Tanto tiempo hablando en inglés Para que me sorprenda Con el español Mi reina ¿Tú qué podrías decirme En español? Sí La garantía No soy yo ¿Cómo? ¿Cómo fue? No, no, no ¿Cómo fue? ¿Estás segura Lo que has dicho En español? ¿Qué crees que has dicho? A ver En inglés ¿Qué crees que has dicho? Eh No sé Es que en Brasil Tiene una publicidad Que Es una 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 Bueno, realmente Chicos Me ha encantado Estar con ustedes Me ha divertido No solamente hemos hablado De conciertos Sino también Un poquito más De ellos Por favor Inviten a sus amigos De premio Perú T al concierto Hola Soy W Por favor Hacenlo Vé a mí Y todos los otros grandes artistas Estar con En el 90 Forever Eurodance Festival No se pierdan Vámonos Sí Vamos dancer Y Drink Pisco Y nos vamos Cantando Nos vamos Cantando De todas maneras Cantando ¿Qué? Cangando Pisco Por favor No pisco Por favor No pisco Dime Dime Bueno amigos De Prima en Perú TV Están más que invitados Al concierto Con nosotros Será Hasta la próxima Bye Hola amigos De Prima en Perú TV Estoy con dos brothers On the fourth floor And I say Ted Hi Hello Hi I'm Desiree This is T-Roc And this is Masta Sohatsom How have you been here The day we came Yeah And a lot of people On the airport Singing Want to Take a picture Yeah We feel very welcome And thank you For that we are here So Yeah And for you Oh it's the same I'm happy to be here We were here Like two years ago We're back So we'll be ready To rock the crowd Yeah Having a good time here Yeah Perú Te amo A ver a ver a ver Aki por aqui Sentimos un poco más El español Vemos Do you speak Spanish? Yo hablo un poquito Español No 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 Very good Very good Yeah Es como el traductor Entonces prácticamente No 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 hablo No hablo muy bien No Pero se te entiende muy bien Sí Entiendo más Mejor Mejor que Puedo hablar ¿Cómo es el trabajar con ellos? Ah Dolor de cabeza No 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 Es Muy bien trabajar con ellos Y Siempre tranquilo Nunca hay problema Todo bien Ah Mi compaña Mi compaña Ah Pero Se lo comprende Comprende Sí Yeah He makes all the trouble Bueno Ya te delataron hermano Que vas a hacer Tell us about your career About our career Well We started 30 25 No More Well Yeah When we started In 1994 We never thought That the music Still is alive And So we are very thankful That we can Still perform And Make Travel The world Make people happy So And We are happy Therefore too You know Es un placer El conocerlo No saben Estoy nerviosa Sí Por tener A grandes leyendas Aquí en el Perú Gracias a Like Entertainment Y a Quijada Realmente Ustedes saben Que este evento De los noventas Forever Para todos los tecneros Y todos los que les gusta El Aero Dance Me han de comprender Cómo me siento Pero Sí Can you sing a song Please Ah Ok Can you give me a beat All right Dreams To survive Chicka Dreams Make a wish Come true Keep Your dreams Alive Dream Dream on Your dream Will come alive Come on Dream on You're never alone Come on Come on Come on Dream on Boy Dream will come alive Yeah Dios mío He retrocedido En el tiempo Qué maravilla So So Fantástico Please Invite The concert Please With you tomorrow So please Come to Visit the 90s Forever Euro Dance In Lima And then We're gonna sing And dance Together With you Yeah 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 Amigos De Prime Perú TV La invitación Está más Que he Hecha Con Nosotros Será Hasta la Próxima Bye